¡Hola a todos! Soy Francesca. Me habéis visto antes, pero es que soy la presentadora de este programa. Esto es Reality Great IQ y vamos a presentar a nuestra nueva, primera, concursante. Demos paso a Ludo Vica. ¡Chao, Ludo Vica! Estoy muy contenta de participar en este concurso. ¡Eso es la piú y teniente! ¡Bella! ¡Es genial del mundo! ¡Y ahora dejamos paso a Felicitas! ¡Hola! Me llamo Felicitas y estoy muy contenta por empezar este concurso. Soy la más alegre del mundo. ¡Y aquí dejamos paso a nuestra nueva vida! ¡Yeah! ¡Chao, mi hija y mi hija! ¡Hola! Estoy muy contenta de participar en este concurso. ¡Por último, Sara! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo me voy a buscar! ¡Yo estoy muy contenta de estar en este concurso! ¡Hola! Ahora estamos en la primera prueba. La prueba del taco. ¿Veis? Tenemos uno de estos dos objetos y tendrá que saber uno en qué es, ¿vale? O sea, yo le voy a dar un fruto y ya va a tener que saber qué es. Y la prueba del oído será con otros concursantes también. Esta es la primera, que es Ludo Vica. ¡Lady, Lady! ¡Hay Lady! Que está cerrando los ojos. Quisiera saber qué hay aquí dentro. ¡Lady, Lady, Lady! ¡Casi! Parece un boli, pero no. ¡Lady, Lady, 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 Lady! ¡Lady, Lady, Lady! ¡Sí! ¡Lady, Lady! ¡Qué lindo! Ahora estamos con Felicitas y vamos a hacerles enseñar este objeto. ¡Mmm! ¡Qué suave! Está obviamente que es un borrador. ¿Pero de qué? Para borrar los pisatras... Vamos a ver un poco más intensificado porque es la segunda concurso. Sí, está claro. Bueno, espero. ¿Es para pisatras de tiza o de... De hoy? Vale, correcto. En la escuela no hay ninguna de tiza. ¡Three, two, one! ¡Hola a todos! Bueno, ya lo he dicho. Aquí vamos a hacer viola, que era la de antes. Vamos a hacer una prueba del oído porque como es la tercera concursante, vamos a tener dos que hagan la prueba del oído. ¿Me podrías decir, va a estar un poco más difícil? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuánto hay aquí? Hasta el extremo. ¡Ajé, calón! Es que no tarda con tu vento. Además, hay más de 50. 50. A ver. Por ahora, hemos visto que Ludovica tiene un punto. Felicidas tiene un punto. A ver, viola. Vamos a sacarlo todo. No creo que sea correcto. 10 céntimos. 30. 50. 55. Y una moneda regalo del parque Warner y de su acuario. Lo siento, viola. Pero irás a la eliminatoria. Mientras tanto, pasemos a Sara. Hola, chicos. Ahora estamos con Sara Gatia. Tienes ojos cerrados porque vamos a saber cuántas hojas tiene este fantástico libro. ¿Tienes un libro? El número que se acerque más, gana. Sí. A ver, a ver los ojos. ¿Qué número? ¿El qué te parece que hay? Encontrar los ejercicios, obviamente. ¿12? No voy a calcularlo. Paso, saludo. Lo siento, Sara. Vamos a la eliminatoria. Mientras que se dedica. Y Felicitas pasan a la ronda definitiva. Elébate. Eliminación. Esto va a ser un poco parecido a la anterior porque también vamos a tener un... ¡Venga, no había libros! Y esto es lo que pasa tú por las páginas. ¡Ganará! Y pasará a la ronda definitiva con el resto de las pago cursantes. ¡Venga, no voy a calcularlo! 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 ¿Qué ha sido eliminada? Las páginas son... ...127. Y ahora, estas eliminadas. ¿Ven? ¿Sara? ¿Ven? ¿Sara? 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 ¡Pasemos en la secundaria definitiva! Ya. ¿Qué ha sido con camiseta diferente? Es que ha llegado el momento... ...de la prueba definitiva. ¡Atención! No es la final. Es donde una perderá y las dos pasarán a la final. Para eso tenemos esta chaqueta. Ellos no saben lo que va a pasar. También lo tengo todo planeado. Giraos. Daos la vuelta. Quien os toque más veces seguidas muy rápidamente... ...va a ser a la final. Pero quien acierte menos... ...en mi mirada. ...y tú. ...y tú querés. ...y tú. ...y tú. ...y tú. ...y tú. ¡¿Y tú! ...y tú. ...y tú. Estamos aquí. ...y tú. ...y tú. Ya está. Silencio, por favor. Tiras. ¿Cuántas veces pensáis que los he tocado? Comenzamos con cinco, cuatro, dos, cinco, tres, cinco, seis. ¡Oh, tío! ¡Tú irás! ¡Tú irás! ¡Vamos! ¡Adiós, mundo! Esta es la última parte, o sea, la final. Y tenemos a las finalistas. Ellos no saben lo que haremos. Lo pondré a alguien y tendrán que hacer un paso adelante para descubrir quién lo tiene. Después mirarán al frente y no tendrán que decir, o sea, a la cama. Tiene un paso adelante. ¿Tienes que lo quieres? Sí. ¡Tú estás eliminada! ¡Tú estás eliminada! ¡Pero perdona, no has ganado de eliminar! Está bien que nos hemos subido la autoestima y ha salido Kitsi Black, pero no has ganado de eliminar. No, no importa, gano los fans y nosotras que hemos perdido. ¡Bueno, chao! Esto era Reality Great IQ y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!